¡Suscríbete al canal! Así que les voy a decir ahorita cómo hacerlo en paso a paso. Espero que les guste mucho y lo puedan usar para todos sus reuniones familiares, posadas o pues en Navidad, como centro de mes. Así que vamos a ver cómo se hace. Ah, y si no queréis suscribirte al canal, recuerda hacerle a la campanita y suscríbete para que vean los videos que ponemos a la semana porque subimos dos videos. Uno donde les mostramos cómo hacer, que otro de un story time que estén segura que les va a gustar, que se suben los jueves y de este cada uno también, ¿sale? Así que por ahí sigamos en la primera serie de decorando pasteles y vamos a ver cómo se hace. Y bueno chicos, el primer paso es que ya tengo aquí mis pasteles sin pancitas. Tengo uno de 18 centímetros, uno de 16, de 14 y un muffin que va al final para en la parte de arriba con una torrecita para hacer nuestro finito de Navidad. Y cada fin se lo voy a pegar con un poco de buttercream que ya tengo anticipado y lo vamos a decorar con crema batida que también ya tengo lista para usar para que se encuentre un suavecito. Así que vamos primero que nada a pilar y a cortar el pastel en 3D para que quede como forma definida. Chicos, mientras uno que viene con un cito, fíjense que a mí algo que me gusta mucho de las posadas es que se parte la piñata y pues así como que vuelves a ser como un niño porque pues son posadas para el gran niño. Y yo voy y me encanta como pelearme otra vez así por los dulces. No sé, tengo esa armada de niño que no es. Aparte como eres chiquita, aunque no me vayas para recoger los dulces, ¿correcto? Les ganas a varios. Pues sí, lo intento, lo intento. Creo que soy buena recogiendo dulces, la verdad. Y luego darme un iconito y todo, así como el pico de la galladora para poner los dulces. Sería mi especialidad. ¿Cuáles son tus dulces mexicanos favoritos? O sea, de esos que te encuentras así en la tienda, ¿cuáles son los que dices? Si me van a regalar un dulce y me van a traer algo, que me traigan el dulce. Pues me gustan los dulces así como de tamarindo picocitos. Me gusta el mazapán, no soy muy fan, pero me gusta. Y me gusta así de la tienda, ¿por qué se explica? Sí, así es así. Así de la tienda, ¿cuáles son los dulces? Sí, todo. Ah, pues sí me gustan los granchis, me gustan las panditas, me gustan mucho los chiquitos. ¿Tú como repostera o así como circuladora de pasteles o chéveres, ¿no te fastidió de repente como de los dulces? No, la verdad es que no, la verdad es que me encanta. Siempre que me dicen a alguien que no le gusta lo dulce y se dedica a esto, me da así como alfa. Pero igual les entiendo, o los entiendo, porque a veces pasa que es porque, pues estás como mucho tiempo haciendo pasteles, y luego no pruebas tanto que ya, pero la verdad es que yo diario como un pastel y es algo que no suele quitar, me encanta, me encanta comer un pastel. Si tuvieras que elegir de un solo pastel, y dijeras que este es el único pastel que trabaja probablemente en el sueño, ¿con cuál pastel te quedas? ¿Cuál es el tuyo, el favorito? ¿Puede ser de otra ciudad, de los que haces tú misma, cuál? Pasteles y, híjole, yo me jugué con un pastel de chocolate, todo me gusta mucho el pastel de chocolate, con betún de chocolate. Hay un tecun que hace mi mamá que me encanta. Ay, no, es que me jugué, es porque también hay un pastel que hace mi mamá, de piña con limón y jocole, que está buenísimo. No, sería difícil, sería complicado de la impusión. Pero bueno, me caeré con el de piña con limón y pediría combinado el pastel. Y bueno chicos, aquí yo estoy aplicando un poco de betún verde, pero así nada más porque tengo como del excedente, pero si ustedes quieren todavía su buttercream o lo que quieran ponerle relleno o duela o algo que se les acoge, está perfecto. Yo nada más para poner mi cajita de arena. Y chicos, hay que quitarle este cartacillo al muffin o al cupcake y yo aquí puse una de las pancitas del pan para que se vaya como más altura y al panecito empiezo a cortar un poco como de las onillitas de aquí para hacerle como la forma de el quito. Y ahorita ya empezamos a cortar para que se quede como el pirito. Y ahora sí, ya que está esto, vamos a poner un poco más de buttercream aquí para pegar. Y ya se nos un poco aquí, está perfecto. Y ahora sí, vamos a pasar así como un palito, o bueno, esto es como un palo picotero que va a atravesar todo mi pastelito. También recuerden que puedo llevar una base intermedia si ustedes gustan para que puedan dividir como el pastel. Y ahora sí, llegó el momento de empezar a cortar nuestro pastel para la forma de pirito. Cuéntanos Dani, ¿te gusta decorar pilos de Navidad? Sí, de hecho he hecho varias versiones. Cuéntanos, una de las versiones que he hecho. De que con galletas, el de galletas me gustaba mucho, yo me gustaba porque este es un pirito que puedes usar así como para centro de mesa, entonces me hace muy práctico porque lo puedes llevar para tus reuniones familiares de Navidad o tus posadas y la verdad es que a todo mundo en la casa pues le va a encantar. Porque son como, qué padre, son frutero, qué padre, son galletas, ¿no? Porque de galletas la mitad padre, no sé si por ahí tengo su editorial, pero lo tengo sino en mis páginas de proveedor a la semana. ¿En tu casa se acostumbran a decorar como con el pino navideño? O sea, ¿les gusta decorar la casa del pilar? Fíjense que a veces pasa que como que ya crecen, por ejemplo, que se mueven más grandes que yo y me tocaba que ya... ¡Oh! Ya les tocaba que a mis hermanos como que ya, mi mamá ya estaba así como, ya pasó, mi hijita, ya lo que les tocó, les tocó, si a ti no, ni modo, y yo era como en las que esperaba a mi cuñado, nada, estaba motivada porque ya nadie quería más que yo, pero pues siempre me gustaban las vidas, la verdad. Digo, ahí es que está en mi historia. Y chicos, recuerden que si ya están suscritos al canal, la verdad, muchas gracias. Y si aún no te suscribes, pues dale a la campanita para que te esté avisando cuando lo gancemos el video. Y si tú conoces a alguien que te encanta, le encanta los pasteles como a mí, o que es un super buen decorador por ahí, escríbemelo aquí en los comentarios para descubrirlos y ver todo lo que hacen con pastel. Bueno, chicos, el siguiente paso, ahora sí es el sellado de mi gana, y para esto puedo trabajar el betún de crema o uno de buttercream o el que ustedes prefieran que hayan visto en este caso. Yo estoy usando la top cream blanca de Chantilly y le puse colorante verde, pero la negando colorante según el color que deseen, yo estoy usando verde bosque combinado con verde hoja y con esto vamos a sellar primero que nada nuestro pastel. Chicos, como ya saben, pues estamos haciendo el sellado que es una capa ligerita de betún solamente para que ahorita que vayamos a poner nuestros chopitos o nuestra decoración, no se nos vaya a caer nuestra crema o simplemente tener que no se vaya desmoronando nuestro pastel y de esta manera aseguramos a que todo quede perfectamente selladito para empezar a decorar. Chicos, recuerden que van a presionar y estirar para que se haga la forma como del piquito, entonces presiono, estiro y dejo de estirar, presiono, estiro y dejo de estirar, ¿sí? para que se vaya haciendo como mi pinito navideño. ¡Gracias! 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 donde está la venta toda mi línea de productos de Decorando Pasteles que estoy segura que les va a encantar y les va a servir bastante para la decoración. Así que aquí voy a poner diamantina con vestir de color verde navidad para que se vea bien llamativo, muy bonito. Así que vamos a hacerlo, acuérdense que el botecito va a tener hacia arriba y empezamos de afuera y empujar. Y ahora sí llegó el momento de aplicar las decoraciones, así que si tú por ahí estás ahí con tus papás, con tus tíos, o tienes hijos, sobrinos, etcétera, es el momento más divertido y que puedes aprovechar para unir a la familia en esas temporadas navideñas y que pongan las decoraciones que más quieran. Pueden ser panditas, pueden ser así como M&M, pueden poner sprinkles o lo que ustedes gusten. Así que pues vamos a nos dar imaginación para poder decorar este botecito. Y bueno chicos, aquí el detalle final va a ser una estrella que la estoy trabajando, va a ser fondant o puede ser una galletita. Le pongo un poco de mantequita y un poco de amantina comestible y va a ser nuestro toque final en el frente del pastel, que para mí es este. Ya sé si es un agujerito. Ya no. Ok, y ya una vez que está esto, como detalle final, yo le voy a poner así como un poquito de bolitas o granillo blanco para que simule como nieve, también lo puedes dando un toquecito o sea si quieres un poco más a través de un blanco y le voy a poner en unos pudros. Y bueno chicos, ya ahora sí ya terminamos nuestro pastel que la verdad a mí me encantó, les digo que me encantaba la Navidad. Espero que les guste. Coméntenme ahí abajo si también te jugo a la temporada por hoy en la Navidad Navideña, como les decía. Pero díganme cuáles son de ustedes y si son como yo, pues denle like aquí al video. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho, que lo puedan compartir en familia y les deseo que se estén viendo posadas y todo siempre pues con cuidado, coman muchos dulces y saludos de las piñatas y todo el show. Así que bueno, espero que se la pasen muy bien esta temporada. A todos les mando muchos saludos azucarados. Y recuerden que dan y bien lo pueden conseguir en www.decorandopasteres.com Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Y bueno chicos, si te gustó este video y quieres ver más como este, dale en el botoncito de suscribirse para que puedas ver todos los videos que tengo antes, que por aquí también se los voy a poner. Así que recuerda suscribirte para que puedas estar aquí en el canal y estar atento, dale también a la campanita para que puedan estarte activando y llegándote todas las notificaciones y puedas estar atentando de Decorando Pasteles. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles en Instagram y en Facebook y aquí en YouTube. Así que los veo próximamente. Adiós.